¡Hola y hola amigas! Bienvenidos al canal y a un día más de Gigi Christmas. El día de hoy les traigo algo muy especial y muy ad hoc al tema ahorita de la época que estamos, que es un calendario de adviento. Y si ustedes no saben un calendario de adviento, son unas sorpresas que te pueden tener del día 1 al 24 de diciembre, o sea, es una por día, y obtienes un regalito. Estos calendarios los hacen de cualquier cosa, en este caso pues tenemos el de Barbie, y así que estoy súper emocionada de tenerlo porque es el primer calendario de adviento que yo tengo y siempre quise uno, y pues qué más ideal de algo que me encanta. Toda la información de cómo conseguirlo y su precio se lo voy a dejar en la caja de descripción para que lo vayan a checar aquí en este video, y vamos a comenzar a ver la caja. Estos calendarios de adviento no los traen a México, no sé por qué razón, y de hecho es una caja bastante grande, o sea, no lo van a encontrar en jugueterías ni nada así. Y no sé por qué, no sé si estorba mucho la caja o no, no tengo ni la más mínima idea. Esta caja es del 2019, la caja 2020 es de Dreamtopia, pero dicen que a mí Dreamtopia no es un tema de Barbie que me guste, entonces por eso yo tengo la del año pasado. Todos estos calendarios de Barbie son temáticos, el de 2019 fue solamente por los colores rosa, negro y plata. Solamente eso es lo que los distingue de los demás, como su temática. Y como les digo, tiene una sorpresa que está numerada del 1 al 24, y de hecho está en al azar aquí en la caja. Y está súper bonita, me siento muy mal de destruirla, porque está bellísima. Acá pueden ustedes poner lo que sería, si es un regalo, por ejemplo, una dedicatoria. Y en la parte de atrás tenemos de nuevo unas imágenes preciosísimas de Barbie, y lo que sería lo que contiene esta caja, así que si no se quieren hacer spoiler, adelantele 10 segundos, y vamos a ver caja por caja. Lo que me da curiosidad es que este cartón viene aparte, entonces no sé por qué razón. Pues no sé por qué viene un cartón así. Digo, está bonito y de hecho sí lo voy a guardar por aquí, lo que viene en las sorpresas, pero no tiene ninguna razón por qué está un cartón aparte de esta caja. Está muy raro. Lo que sí es que está preciosa, yo no me creo capaz de tirar esta caja, así que ya vamos a empezar por favor con las sorpresas, porque yo sé que a ustedes, igual que yo, nos encantan las sorpresas de Barbie. Y muchísimas gracias por votar en mi Instagram que quisieron ver un video completo de esta caja, y estaba la opción de ver uno por día, pero ustedes prefirieron verlo así como que todo de una vez. Vamos con la sorpresa número 1, que trae una Barbie, que esta sí se puede ver, esta sí no es como que tan sorpresa. Estos calendarios de Adviento tienen muy poco, unos 4 años, que incluyen una muñeca Barbie. Al principio solamente incluían accesorios, así que está bien, creo que complementa muy bien esto y la voy a sacar. Y nuestra muñeca Barbie, pues es una Barbie normal, de las normales que vienen en los sets, con el molde Millie de la cara, o sea, la normal. El cuerpo, pues son de estos cuerpos igual, normales, comunes, que vienen en los sets. Lo que sí es que los brazos los puede estirar, porque hay algunos que solamente son arriba y abajo, que todavía son así, todavía más sencillos. Pero bueno, esta sí nos puede estirar las manitos. La cara está muy bonita y tiene un traje de baño precioso, que se me hace que va a complementar las demás cosas que vienen adentro. Y está ideal que sea la primera, porque así le podemos ir poniendo lo que vaya saliendo en la caja. Así que vamos a estar abriendo lo demás. Vamos a encontrar nuestro número 2. Bueno, tiene unas pestañitas para que puedas meter el dedo y jala. Y nuestra segunda sorpresa, es una falda negra con un holand. Está muy bonita, parece una blusa, pero no, es una falda. Tiene resorte y también tiene velcro. Así que está muy bien. De hecho, las voy a ir juntando y ya al último se las vamos probando a Barbie. Vamos con nuestra tercera sorpresa. ¡Uh! Me encantan unos zapatos en color plata. A ver si los puedo sacar más fácil. Estos zapatos son unos tacones súper altos, están bien bonitos. Yo los tengo en color morado y de hecho son de mis favoritos, pero en este color que combina mucho más. Me encantan, están súper, súper altos. Vamos a dejarlos acá para abrir nuestra sorpresa número 4. Y nuestra sorpresa 4 es un bolso de mano. Está súper bonito. Son de estos de plástico duro, pero tiene un moño y tiene textura de bolso. Es un color rosa. Está bonito. El único pero que le pongo es que no lo puede agarrar Barbie. O sea, ¿cómo lo agarraría? No tiene para agarrarse ni nada, pero está muy bonito el bolso. Nuestra sorpresa número 5. Son unos lentes. Están bonitos. Súper sí. Estos sí, para que vean, me encantan. Están de muy buena calidad, porque hay algunos que están así como que casi que se rompen. Estos no, aparte del diseño, están de muy buena calidad. Vamos con nuestra sorpresa número 6. Y aquí viene el conjunto de nuestra blusa, bueno, más bien la blusa, con nuestra falda anterior. Combina bien. De hecho, este modelo de blusa me gusta muchísimo en Barbie y me gusta la combinación de colores. Pero vamos a ver nuestra sorpresa número 7. Nuestra sorpresa número 7 o día 7 viene un perrito. Ya saben que a mí no me encanta que vengan perritos en los sets. Para mí pierden el tiempo haciendo tanta cantidad de mascotas. Yo preferiría que venga, ay no sé, una pulsera, algo así pequeño. En vez de un perro está bonito. Pero a mí no me encanta el perrito. Vamos con nuestra sorpresa o día número 8. Y aquí viene una diadema en color negro. Ah, esta sí está muy bonita. Está muy, muy hermosa. Y también tiene muy buena calidad. O sea, no está como que se te va a romper ni nada. Esta sí, me encantó. Nuestra sorpresa número 9. Es un globo. Ay, está bonito. Yo no tengo uno de esos. Porque recuerden que en los sets reciclan mucho las cosas. Vean, sí está muy bonito, muy festivo. El color está muy bonito. Está como con un poquito de glitter. Y tiene un moñito aquí abajo. Y Barbie sí lo puede agarrar. Ahí está su agarradera para que Barbie lo pueda tomar. Sí, este globo sí está muy hermoso. Nuestra sorpresa número 10. Y esta sería muy especial porque mi cumpleaños queda en diciembre. Entonces, si yo la vería por día, el día de mi cumpleaños quedaría esta. Así que, por favor, espero que no seas una mascota. Porque me arruinarías ese día. De hecho, es una sorpresa grande. Uf. Oh, no, bueno. No fue una mascota. Dejen, lo abro. Y aquí salieron unos pantalones en color plata súper reflejantes. Están divinos. Están hermosos. La tela igual se siente de súper buena calidad. Tiene velcro para ponérselo. Me encantan. Me encantan los colores que trae esta caja o este calendario de Adviento. Y me salió muy bien. Día de mi cumpleaños. No me decepcionaste. Vamos con el día número 11. Uy, unos tacones en negro. Me encantan. Me gusta mucho que traiga zapatos porque ya saben que es medio difícil luego conseguir zapatos. Y son negros. También son altos con una cinta arriba. Este modelo no lo tengo para nada. Están lo que le siguen de hermosos. La cámara no le hace justicia a estas hermosuras de tacones. Sorpresa número 12. Y no sé por qué siento que esta va a ser el gato como en la imagen. Ah, no. Me equivoqué. Me equivoqué, amigos. Me he equivocado. Aquí viene una caja de regalo. Está bonita. Está curiosa. Por dentro, pues, no es una caja. Viene así sin nada. Pero sí la podemos poner en la mano de Barbie. En ese hoyito que está ahí. Sí la podemos poner. Así que, bien, bien regular. Pero nada mal, nada mal. Vamos con la sorpresa número 13. Que igual es una sorpresa medio grande. Y aquí viene un collar bastante largo. De estos collares son medio difíciles de conseguir. Como que casi no los hacen. Los hacen muy cortos. Déjenme les pongo en la mano para que lo vean bien. Está bonito. Tiene glitter, es rosa. También tiene mucho acompañamiento de moños. Esta colección ahorita me lo estoy dando cuenta. Pero está muy bonito, sí. Sí, sí me gustó este día 13. Día 14. También es una sorpresa medio grandecilla. Uf. Aquí está algo interesante. Y tenemos la chamarra que acompaña los pantalones color plata que nos encantaron. Esta chamarra está buenísima. Me gusta mucho, mucho. Yo creo que Don Gigi me la va a volar para Raquel. De lo bien hecha que está. Les digo que la calidad de la tela es muy buena. No siento que se vaya a descalapelar. Así que está súper bueno. Nuestra sorpresa 15 es muy pequeñita. Y aquí viene... Uuuuh. Varias cosas. Déjenme lo abro para que lo vean bien. Y aquí salieron tres preciosas pulseras. Yo pensé que iban a salir como una por día. Porque así se las desgasta Mattel. Pero nos salieron las tres juntitas. Son en plata, en rosa y en blanco. Creo que de estos colores casi no tenemos en la colección. Y para los desafíos de moda nos vienen súper bien. Muy bien por tres pulseras juntas. Vamos con el día 16. Y miren, al lado de donde les dije que estaba el gato. Pues estaba del otro lado. Otro gato. Ya saben lo que opino perros y gatos en los sets. No me gustan mucho. Aunque este gato está bonito. Pues de todos modos no me viene gustando mucho la sorpresa. Aquí está. Yo sé que si hay amantes de los animaditos estos de Barbie. Yo no, porque ya tengo demasiados. Sorpresa número 17. Uy, otros tacones. No, no, no. Está hermoso este calendario. Estos son en color rosa. Y vean. Son muy hermosos. Igual tienen una cinta para arriba. Un moñito al lado. Están bastante altos. Muy, muy bellos. Sorpresa número 18. Y esta es la más grande que hay. Aparte de Barbie. Así que vamos a descubrirla. Uy, me gusta cuando viene ropa. Me emociona mucho cuando viene ropa. Y esta es una faldita. Espérenme, la saco. Esta es una faldita rosa plisada. Está lo que le sigue de bellísima. Está la calidad muy, muy bien. Tiene velcro. Tiene un detalle en plata para combinar con todo el set. Está muy bonita. Es larga, bastante larga. Entonces, ya saben que al final del video les enseño cómo se ve todo este embarque. Sorpresa 19. Es un collar. Pero un super maxi collar. Está muy bonito. De hecho, parece como una calavera. Así siento que se ve. Este collar tampoco. Nunca lo he visto. No, no se me hace que se ha reciclado. Jamás lo he visto. No tengo ninguno igual. Muy hermoso. Sorpresa número 20. Ya estamos llegando casi a las finales. Estoy muy sorprendida de lo bonita que está esta caja. Y nos trae como una extensión de cabello. De hecho, déjenme decirles que el cabello está súper suave. Es en color rubio claro. O rosa claro, debería de decir. Con rosa oscuro. Su broche es como un diamante en color plata. Y lo ponemos en el cabello de Barbie. Está bonito. De hecho, el cabello tiene bastante calidad. Está muy suavecito. No, no me molesta. Pero tampoco me encanta. Sorpresa número 21. Uy, aquí también viene un súper bolso. Está muy bonito. Es de asa larga. Y es en color plata. Está bonito, eh. Está bastante bien. Me gusta que vengan muchos accesorios. Así como que le puedas poner a Barbie. Y no mascotas. Me gustan mucho este tipo de accesorios. Sorpresa número 22. Y esto, esto es raro. Es como una estola. Sí, es como una estola. Para ponerse en los hombros. Tiene resorte. Es peluchito. Está bonito. Es que toda la ropa que viene en este set. Déjenme decirles que está de muy, muy buena calidad. Me ha sorprendido mucho. Yo pensé que iba a estar, sinceramente, como más barato. Porque ya saben cómo luego son para los sets. Pero no. De estos, sí la ropa está de excelente calidad. Sorpresa número 23 y penúltima. Viene una corona. Está muy bonita. De hecho, combina con el collar. Está bien, está bien. Casi no salen coronas. Así que... Si me gusta. Vean el detalle que tiene. Muy bonita. Y ya nos queda la última sorpresa. La número 24. Que tendríamos que abrir en Nochebuena, supuestamente. Así que vamos a ver qué trae. Y trae un anillo. Está bonito. Es en color plata. Tiene la letra B. Pero se supone que este anillo es como para niñas. O niños pequeños. Entonces, yo creo que lo único que va a quedar va a ser en el meñique. Está muy bonito. Pero sí. De hecho, sí se puede abrir un poco. Tiene así como... No está completamente cerrado. Pero son de estas cosas que... No. O sea, yo creo que mejor se lo hubieran puesto a Barbie. Otras pulseritas o algo. Aunque no está nada mal. Digo, sí lo pueden disfrutar, niños. Y ahora vamos a transformar en Barbie en tres looks. Que viene aquí en este set. Y aquí están los looks completos. Estos son justamente como que todos combinables. Para que puedas hacer ahí varias combinaciones. Barbie aquí invitó a dos amigas para que ustedes pudieran ver el resultado final. Está bellísimo. Creo que lo único que no me encantó fue el anillo. Y los perritos, el perrito y el gatito. Pues ese sí, ya saben que no. De ahí en fuera, todo está bellísimo. Me encanta que esté ahora en mi colección. Esos zapatos, pulseras, bolsos, ropita. Está espectacular. Déjenme en los comentarios si a ustedes les gustó muchísimo. Y si cada año les gustaría ir viendo un calendario de Adviento. Así que nos vemos en la próxima. No olviden de suscribirse y de regalarme un like. Adiós.